Esta mañana la madre del pistolero volvió a esquivar las preguntas de reporteros. Horas después, dos agentes del FBI tocaron a su puerta. Tampoco hubo respuesta por parte de ella. Sentido lastimado por toda la gente, todas las familias afectadas. Rolando Reyes, abuelo materno del causante de esta masacre, habló con Noticias Telemundo, afuera de la casa donde su esposa fue herida de bala en el rostro por su propio nieto. Estas son las primeras imágenes filmadas dentro de la casa y muestran la pesadilla que se vivió. Aún hay sangre en los pisos y las paredes. ¿Cuáles son las heridas que ellas tienen? Es aquí en el cachete, le dio el muchacho aquí y le salió la bala por aquí. ¿Qué siente usted que su propio nieto le haya disparado a su abuela? Es difícil creerlo porque hacía todo por él. Rolando, como muchos miembros de esta comunidad, está molesto por la facilidad con la que su nieto compró las armas, que llenaron de luto a Ovalde, Texas, y consternaron al país entero. Usted dice que está en contra de las armas. Sí, yo estoy en contra de las armas. No estoy de acuerdo con tanta tragedia que pasa en todo Estados Unidos. Y llamar a los políticos que cambien estas leyes que tienen. Estas leyes que tienen que no puedes comprar cerveza hasta que tienes 21 años, pero sí puedes comprar armas y todo a los 18 años, que está mal. Testimonios de amigos y compañeros de escuela muestran una imagen siniestra del atacante. Este hombre dice que no vio ninguna señal sobre lo que estaba por ocurrir. Si usted hubiera visto algo raro en su nieto, ¿lo hubiera reportado? Seguro, es lo que debe hacer uno, es lo que debe evitar una tragedia como esta. ¿Y usted nunca vio nada, señor? No, señor. Ahora con una esposa gravemente herida y un nieto muerto, este hombre lo que pide es que las heridas de la comunidad sanen muy pronto. Mis oraciones están con todas las familias, sinceramente, honestamente, y no hay bastantes palabras para curar las heridas que tienen ellos. Gracias. 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 Gracias.